Luego de tres horas de haber habilitado la inscripción para la colonia de vacación, la Secretaría Nacional de Deportes llenó los cupos disponibles. Realmente sorprendidos, gratamente sorprendidos, porque prácticamente en tres horas llenamos 700 cupos. La gente ya estuvo desde muy tempranas horas y nos decían que hicimos un buen trabajo, que nos agradecían por la coordinación y los profes se portaron también en cuanto al trato, en cuanto a la dinámica, entonces pudo ser bastante rápido y ya prácticamente cerramos los cupos el día de hoy. Nos quedan muy poquitos cupos en 14 y 17 años solamente para el local de la Secretaría. Los otros dos lugares donde vamos a tener colonias, que es el barrio San Francisco y Cateura, estarían los primeros días de la semana que viene realizando sus inscripciones y bueno, en total estamos calculando que entre 1500 y 1600 niños van a estar realizando la colonia en los cuatro lugares en los que estamos habilitando en este 2024. Esta colonia tiene una particularidad de que hemos cambiado un poquito la metodología, decidimos hacer una metodología rotativa, recreativa, en la cual los niños van a estar pasando de un deporte a otro, conociendo 18 modalidades dentro del predio de la Secretaría, que va a permitir que ellos puedan familiarizarse con cada uno de estos deportes y de esa forma cuando vengan ya para inscribirse a la escuela deportiva, que es la anual, el proyecto anual que tenemos dentro de la Secretaría, ya puedan decirle a mamá, papá, quiero hacer badminton, quiero hacer ajedrez, quiero hacer rugby. Entonces, en vez de ya estar solo en un deporte, vamos a hacer que recorran todas las modalidades, que conozcan esas modalidades y uno de los objetivos primordiales que tenemos es que amen el deporte y mediante eso tengamos la posibilidad de que estos niños y niñas empiecen a hacer un camino deportivo para el resto de sus vidas, ya sea recreativamente o competitivamente. La colonia inicia el lunes 15 de enero a las 8 de la mañana con el primer grupo, que es de 6 a 9 años, a las 9 de la mañana el grupo de 10 a 13 y a las 10 de la mañana el grupo de 14 a 17. Esto va a ser de lunes a viernes durante tres semanas.